Después de dos años sin ver el de tierra mía Al perrezo a tu pueblo visitar Después de dos años sin ver el de tierra mía Al perrezo a tu suelo visitar Esta de Santa Lucía la que no tiene rival La que se puede gozar por la noche por el día Por muy lejos que me encuentre de mi tierra No dejo de recordar a Santa Lucía Por muy lejos que me encuentre de mi tierra No dejo de recordar a Santa Lucía Patrona de la tierra mía La que olvidé cuando muera Hay hasta quien me consuela Que es la buena madre mía A ese 13 de diciembre voy en Guamo Solo por visitar a Santa Lucía A ese 13 de diciembre voy en Guamo Solo por visitar a Santa Lucía Y grito con alegría Que vivan nuestros paisanos Viva la fiesta del Guamo Y la buena vieja mía La que olvidé cuando muera Que vivan nuestros paisanos Y la que olvidé Gracias por ver el video.